Es lamentable que la cámara no pueda captar los olores, dice uno de los habitantes de San Agustín de las Juntas, cuando recorre uno de los predios del paraje La Toma, que ahora funge como basurero clandestino. Ubicado a un costado del río Atoyac y a la vista del bosque El Tequio, este basurero funciona desde el 2022, tras el cierre del relleno sanitario de Saachila, y a decir de los vecinos, es un negocio redondo para el presidente municipal Hipólito Aquino Torres. Al presidente le pagan por recoger la basura, además de que en los márgenes del río extraen recursos pétreos para hacer espacio para los residuos sólidos, material que luego venden, denuncian los vecinos de San Agustín de las Juntas. Las enfermedades se han presentado en los vecinos, sobre todo en los niños, quienes han sido diagnosticados con virus no especificado, tos y alergias. Lo que llama la atención es que a escasos 200 metros de ese tiradero clandestino se ubica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca, lo que es un peligro ya que los desechos atraen a aves de rapiña como el sopilote. Ya en 2022, el Grupo Aeroportuario del Sureste solicitó la clausura de un tiradero abierto ubicado en el río Salado. Los habitantes de San Agustín de las Juntas solicitan atención por parte del presidente municipal, ya que afirman que no los recibe y que los acuerdos anteriores no los ha cumplido, sobre todo porque los municipios vecinos sí han solucionado el problema de la basura en sus demarcaciones, aseguran.